Miren, hoy vemos el tema define las 4P de tu negocio con estas 10 preguntas. La mercadotecnia se originó con la aplicación de las 4P, producto, promoción, plaza y precio. A pesar de los constantes adelantos de la actualidad, siempre es recomendable volver a los orígenes o las raíces de las disciplinas para entenderlas mejor y conseguir un análisis más profundo. Por lo tanto, es recomendable que cuando tengas la disposición de iniciar un negocio o lanzar al mercado un nuevo producto o servicio, recurras al análisis de las clásicas 4P, con tal de esquematizar un plan de marketing lo más óptimo posible. Para saber más, cómo armar paso a paso un plan de marketing para tu negocio, te decimos lo siguiente. Recuerda que con producto nos referimos a cualquier bien, servicio, idea, persona, lugar, organización o institución que se ofrezca en un mercado para su adquisición, uso o consumo y que satisfaga una necesidad. Por otra parte, el precio es el valor de intercambio del producto, determinado por la utilidad o la satisfacción derivada de la compra y el uso o el consumo del producto. La plaza es el equivalente a la distribución y la constituyen los intermediarios a través de los cuales tu producto llegará a los consumidores. Por último, la promoción, que no es otra cosa más que la definición de los medios para comunicarte con los intermediarios en la distribución de tus productos, así como también con sus consumidores actuales y potenciales. Como verás, estos cuatro elementos son muy importantes para el marketing de tu negocio. Por lo tanto, es imprescindible definirlos de manera precisa. Aquí te ayudaremos a lograrlo respondiendo a 10 preguntas. En el producto, ¿qué artículo o servicio estoy vendiendo? En la plaza, ¿cómo y dónde traeré mi producto para mis clientes? ¿Dónde produciré mi producto o servicio? ¿Qué canales de distribución usaré? En lo que se refiere al precio, incluyendo mis costos incurridos con la idea del negocio hasta la entrega. ¿Cuánto cobraré por mi producto o servicio? ¿Cuál será el costo de distribución? Y el del almacenaje. Promoción, ¿cómo crearé conciencia e interés en mi producto? ¿Haré publicidad? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Haré relaciones públicas? ¿Catálogo? ¿Publicidad directa? ¿Un sitio web?